En el corazón de un zoológico en Carolina del Sur se encuentra esta historia conmovedora que desafía las leyes de la naturaleza. Un orangután adulto de pelaje anaranjado y ojos profundos ha adoptado un papel inusual, el de madre de varios cachorros de tigre. A pesar de las diferencias evidentes entre ellos, esta madre adoptiva demuestra una dedicación y cariño inigualables. Cada día, con delicadeza, alimenta a los pequeños, los protege con sus fuertes brazos, creando un refugio seguro donde pueden descansar. Los pequeños tigres definitivamente la consideran su madre. Con seguridad les encanta que el orangután los ame, los cuide y juegue con ellos. Esta relación insólita y tierna es un recordatorio de que el amor y el cuidado no conocen de especies ni barreras. Todo el mundo necesita ver más videos como este, especialmente en estos tiempos donde todo parece andar de cabeza.